También te encanta la barbacoa. Hoy vamos a probar una de las más buenas. ¿Qué onda amigos? Yo soy Moe de No Manches, qué rico. Y hoy vamos a turistear toda la zona de Tlaxcala. De hecho, aquí me encuentro en Apisaco y aquí vienen un montón de comida. Y todo esto vamos a probar ahora con el guía estrella Ismael. Oh amigos, y ahora nos encontramos en el Mercado Guadalupe. Y aquí tienen una cosa bien especial, de hecho. Miren, aquí tienen unas máquinas bien chidas. Y la neta amigos de estas máquinas, soy bien fene. Esto me recuerda bastante de mi niñez, la neta. Y ahora, a ver, Ismael, tenemos un plan bastante chido. Miren, Ismael tiene aquí 20 barros en su mano. Y yo digo que vamos a jugar una máquina juntos, queridos. Esta. Aquí pueden ver que hay bolsitas con billetes aquí adentro. A ver Ismael, ¿qué estás haciendo? Vamos perdiendo la compañía. A ver, ahora. Eso, eso, eso. Y ganaste cinco. ¿Cuándo pasiste? Ya casi los 20. Eso va a salir bueno. No, güey. A ver, hacemos cambio rápido, güey. Ya también quiero, pero chequen aquí. A ver, ¿cuántos tienes? Tenemos nueve. A ver, ahora amigos, es mi turno. Voy a checar. El truco es, necesitas ser bastante rápido para que se suman. Eso. A ver. No. Siete. Yo también perdí dos, güey. Eso. Se va a caer. Ya vieron, Ismael ya tiene una técnica. Uy, se cayeron chingo. ¿Y cuántos todavía tienes? Tres manos, güey. A ver, inviértelo. Eso. Mel. El último, güey. Ah, esta está arreglada, güey. A ver. Bien. ¿Por qué no se caen? No manches, ¿vieron eso? No se cayó nada. Ya tampoco tengo dinero, lamentablemente. La neta, este mercado aquí es la onda solo por estas máquinas. Me encanta. Ahora vamos a seguir porque ya tenemos hambre, ¿verdad? Bien. ¡Vámonos! Hola amigos, y ahora encontramos algo que es súper típico de la zona. Y les voy a presentar directamente a Chef Estrella Cruz. Ay, Cruz, ¿qué estás vendiendo? Tortas gigantes. A ver, ¿qué es la torta más gigante que tienes? La más grande que tenemos es la cubana. Vamos directamente por la torta cubana gigante. Claro que sí. Ya tenemos aquí la pierna cocida. También le vamos a poner huevito revuelto con chorizo. Tres huevos en una torta. Entonces creo que esta torta es para compartir. Depende de que comen hartos para una y si no, para dos. No, somos bien flacos, entonces con una vamos a estar, ¿no? Sí, estamos viendo un coleacito. ¿También pusiste chorizo? Chorizo con huevo. Aunque se cose eso, vamos a coser la milanesa. Uy, una milanesa bien chida. Milanesa de puerco. También le vamos a poner salchichita. Tres salchichas, ok. También lleva pan, amigos. Que miren, aquí pueden ver que Cruz está trabajando en un lugar no amplio, digamos. Cuesta un chingo de trabajo para tres hombres de estar aquí al dentro, ¿no? Cruz, ¿normalmente trabajas solo o...? No, tenemos michelán. Pero no debes de tener mucha panza. No, si no, ya no cabe uno, imagínense. A ver, ahorita estamos poniendo aguacatito, mira. También le vamos a poner aquí tomate, mira. De bollita. Vamos a ponerle salsa amarillo, mira. Órale. ¿Qué hay? Una capita entera. Vamos a ponerle quesito blanco, mira. Queso panela. Ok. No manches, amigos. Eso sí se me antoja bien, bien cañón, eh. Y después le vamos a poner un jamoncito. Uuuuh. Super neta. No manches, entonces pones todo. Pensé que era para más tortas, eh. Órale. Y ahora la milanesa. Oye, eso es facilito para dos personas, eh. Para tres. Agarra con una mano, mira. Eso está bien interesante. Tú tienes tu técnica como cortada, ¿no? Eso. Y a ver, ahora enséñale la cámara. Chigo, no sé cuánto pesa. Va a ser un buen. ¿Sabes cuánto pesa tu torta? Kilo y medio. Nah, manches, está re bueno la meta. Amigos, ahora, por favor, chequense esta chulada. Estos son 1.5 kilos de pura sabrosura. Primero chequen aquí, amigos. También tenemos unas rajas y... No manches, 700 gramos de pura sabrosura aquí. Oye, Ismael, ¿tú sabes cómo se comen estas madres? Apriétale la mano, duro. Primero es un arte de comerse esta torta. Pero no manches, está bien rico. Y la milanesa está bien crujiente. Y esto se combina perfectamente con el huevo con chorizo. Eso no quería decir, ¿eh? El huevo con chorizo sin algúr, de verdad, me gusta muchísimo. Y aquí también la piana española. Nah, manches, todo se mezcla bien, bien chido. Y ahora con una raja. La neta, está riquísimo. La cosa es que aquí las tortas son muy típicas aquí en la zona. Venden un montón de tortas aquí, ¿no? Amigos, ni chance de comerse esto con gracia. No te pidas una torta de 1.5 kilos porque quieres comer con gracia, güey. Oh, amigos. Y ahora encontramos algo bien rico. Y les presento directamente a Chef Estrella. Guillermo, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué estás vendiendo? Son tacos de cabeza de res. Lo que se vende son tacos al vapor. Lengua, maciza, surtido, cachete, trompa, ojo. ¿Qué es lo más rico que me recomiendas? Todo es sabroso. La lengua, el seso, el ojo. ¿Ojo todavía tienes? Poco. Ah, porque el ojo sí se va rápido, ¿verdad? Sí. Traigo dos cabezas, son cuatro ojos. A ver, entonces me das uno de ojo, por favor, uno de cachete y uno de lengua, por favor. Sí, como nada. Guillermo estaba haciendo una cosa muy, muy buena. Si cocinas al vapor, falta muchísimo sal. Y él está poniendo directamente sal. ¿Tú siempre pones sal? Como son piezas grandes, no les concentra la sal. Entonces hay que ponerle nada más un poco a la hora que los pruebas y es a tu gusto. Ah, que cada uno puede poner hasta más. Sí, porque hay salsalero. Oh, pensé que son míos. Eso fue una sensación triste ahora. Hay que cooperar, hay que cooperar. ¿Cuántos vendes al día? 800 tacos. Entonces la gente aquí es muy comelona. Bastante. Me encantan los tacos. Ah, o sea, lengua, cachete y ojo, por favor. También tiene de sesos. ¿Eso te hace más inteligente? No, pero sí te llena el estómago. ¿Como picante? Sí, claro, por favor. Directamente dice que eres picante, entonces solo tiene una salsa, creo que. Dos. ¿Tienes dos? No, pero ambas pican, creo que. Ahorita las vas a probar, a ver. Aquí tenemos nuestras chuladas y ahora vamos a probar. Y está bien caliente, no tengo idea cómo Guillermo no se quema la mano. A ver, ahora tenemos aquí la salsita verde. Que dicen que no pica. Ok, amigos, la roja sí se ve como puro chile de árbol. Y empezamos en este lado. Eso es ojo. Le dije que picó más. Ismael, ahora, por favor, la prueba. Chileta es más salsa, si me enchilo, güey. Esta salsa duele, pero la carne estaba muy buena, ¿eh? Ahora, lengua. Oye, la salsa verde tiene un montón de sabor, no pica y se combina bien chido con la lengua. Esto es cachete, para que haga más cachete. Hasta guarda cachetes de ganador. Oh, manches, tiene un montón de sabor. Solo falta la estrella aquí. Seso. Ya lleva chile, cebolla y pasote, ya va preparado. A ver, entonces, Guillermo dice que esto sin salsa y esto es seso de res. A ver. Mientras en algo raro, ¿no? La única cosa que es rara es que es dulce. Es riquísimo, pero tiene su propio sabor, pero no es nada feo. No, hombre, amigos, 100% recomendables estos tacos de Guillermo aquí. Y ahora vamos a seguir, ¿eh? Oh, amigos, y directamente tenemos una cosa bastante rica. Les presento aquí, Chef Estrella, Laura, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, gracias. Laura, ¿qué estás vendiendo? Vendo ricas y deliciosas nieves de fruta de temporada. Chequen aquí, esto llama muchísimo la atención. Y no sé, ¿qué es eso, Laura? Son unas enchamolladas, las tengo así de chilito tajino, miguelitos. Ah, órale, ¿cómo lo haces? Le pongo el chamoy y le escarcho con chilito tajino, miguelito. Ah, mierda, ok. Órale, ¿vieron esta técnica ahora? Chamoy y chile, y esto vas combinando con nieve. A ver, ¿qué nieve tiene? Tengo de coco, de mango, de limón. ¿Qué es tu nieve favorita, personalmente? De limón. Eso no lo vi tantas veces en la calle, ¿eh? Pero eso llama muchísimo la atención. Me atrajeron los vasos aquí. Y ahora más chamoy. ¿Qué es esto que pusiste? ¿Chilito tajín? Más chile, eso es impresionante, ¿no? Aquí todo lleva chile, Mo. El helado dulce, chile. Te necesitas acostumbrar, pero cuando te acostumbraste, ya también te vas a volver a fe, porque sí agrega otro sabor. Laura, ¿tú tenías la idea de vender este producto? Sí. No manches, ¿cuánto tiempo tienes con este negocio? Pues mi papá siempre han vendido. ¿Eres la segunda generación? Sí, sí, ya. Ah, wow, qué bonito se ve esto. A ver, y ahora directamente a probar. Ah, amigos. Ahora tenemos nieve con un chingo de chile. A ver. No, hombre, amigos, que está bien interesante con esto, es mezclas dulce, ácido y muy salado. Y esto sí funciona bien, ¿eh? Está muy refrescante, eso sí me encanta. ¿En cuánto sale uno? Así de 20. Amigos, y ahora encontramos algo que necesitamos probar y les presento directamente, Gloria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás vendiendo, Gloria? Todo de mariscos. Tenemos tiras de pescado, cocteles, caldo de camarón, tostadas de ceviche campechana. ¿Y todo hasta el momento? Sí, todo es del día. Todo que dijiste ahora se me antoja, en especial la tostada de ceviche. Te sirvo una, aderezo de la casa, ceviche de pescado, lleva aguacate, lleva crema, aderezo a un lado para acompañarlo. ¡Órale! Esta salsa es habanera blanca, es casera, roja casera, también la preparamos nosotros. Puede ser valentina o habanera comercial, pican rico, ¿eh? ¿Qué significa pica rico? ¿Qué te va a gustar el sabor de la salsa? Hola, amigos, y ahora bienvenidos a una degustación bastante saludable, creo que. Y ahora dijeron que tienen una salsa casera, salsa habanera pica rica. Solo poquita. Probamos primero. ¡Oh, sí, es blanca! A ver, vamos. ¡Oh, ya! ¡Ya, vamos! ¡Qué pedo! Al principio no pica para nada, pero se suma bien caliente. Hacemos micho-micha, ¿no? ¿Y te vas a poner a salsa? ¿Salsa? Ah, sí, está bien. A ver, hay de otras. A ver, igual hay de habanero de otra. A ver, saludos. Salud, tío. Bien, para adentro. La neta, amigos, esta tostada está re buena. Tiene una buena mayonesa, ¿no? La base es la onda. El ceviche también es muy bueno. Esta tostada te sale en 30 pesos. Esta tostada está en mil. Ahora vamos a checar qué más tienen aquí. A ver, ¿cómo se preparan las tierras de pescado? Las tiras son filetes rebozados. Lleva dos tiras. Y también aguacate. Crema. También acompañada para que disfruten el platillo. ¡Órale! ¡Wow! Amigos, ahora vamos a probar estas chuladas, ¿eh? Y ahora, amigos, bienvenidos a plato número dos. Aquí tenemos unas tierras de pescado. Y la neta, amigos, se ve bastante bien este plato porque tienes tus dos tierras bien, bien grandes. ¿Qué salsa vamos a poner, güey? ¿Qué dices? La roja. Es casera también. Hacemos micha-micha, ¿no? ¿Vieron aquí? También pica esto. Aquí, la neta, en Tlaxcala, sí, como en picante. ¡Ay, ya! El pescado está en mil, pero la neta, amigos, yo me voy a cambiar la Valentina ahora. Y ahora, amigos, esta chulada con Valentina ya está bien. Se ve bastante, bastante rico. Para adentro. No, antes, la comida sí está muy buena. Uh, amigos, y ahora les presento aquí una persona bien especial, Ileana. ¿Qué estás vendiendo? Quesadillas, sopes, guaraches, tacos, comida corrida. ¿Me puedes explicar cómo haces una quesadilla? La quesadilla se prepara con masa de maíz natural. Así salen. Son gigantes. Chequen esto. Esa es mi mano, amigos. Aquí tienes un montón de cosas. ¿Todo esto puedes elegir para poner en la quesadilla? Sí. Flor de calabaza, chicharrón enchilado, chicharrón con queso, papa con longaniza, cuiclacoche. ¿Qué es tu favorito? La especialidad es el hongo seta, el cuiclacoche. El chicharrón enchilado me llama muchísimo la atención. ¿A este es? Sí. No, hombre, amigos, esto se ve bastante rico, pero todo se ve rico. Esta es la tinga aquí, dice. Todo es fresquecito del día. ¿Y me haces una quesadilla de chicharrón, por favor? Claro que sí. Esta es la flor de calabaza. ¿Podemos mezclar esto con el chicharrón? Claro que sí. No, manches. Entonces, ahora vamos a hacer una quesadilla de chicharrón y flor de calabaza. Esto va a ser una mezcla bien interesante. ¿La quesadilla lleva queso o no? Toda la quesadilla lleva queso. Si no, no sería quesadilla. Esto fue directamente quesadilla lleva queso. Entonces, ahora. La flor de calabaza. Y pones un buen, no manches. El chicharrón. Órale. Le ponemos aquí en Tlaxcala una hierbita, que es el sabor que se llama epazote. Como todo Tlaxcalteca, trabajamos las rajitas. ¿Qué es? El serranito. Oye, ¿en cuánto sale esta? En 25 pesos. ¡Guau! No manches. Porque es un montón. La comida aquí es barata. Entonces, ¿Tlaxcala es el paraíso para comelones? Exactamente. Eso. O sea, nada más se le pone un toquecito de grasa para que se acabe de costar bien la quesadilla. No, hombre, amigos, entonces vamos a esperar a que se cocine nuestra quesadilla y nos vemos con esta chulada en la degustación. A ver, amigos, y ahora tenemos nuestra quesadilla super grande. Y ahora ustedes pueden ver de verdad como qué tan grande es esta chulada. No manches. Y ahora también tienen una salsa aquí que se ve bastante interesante. Chequen eso. Esto es una salsa a base de aguacate y rabanitos. Y también lleva cebolla. Y ahora, muy importante, vamos a abrir esta chulada primero. Oh, no manches. Se ve bien chido. Y chequen cómo se ve esto con el queso derretido. Aquí se ve tan bonito. Me voy a poner poquita salsa, pero al ladito, ¿eh? 25 pesos. Está gigante de verdad, ¿eh? No es nada picante, pero es demasiado sabrosa. Está lleno de sabor. La quesadilla está cruciente. Y flor de calabaza sale super jugoso con el chicharón. Porque el chicharón también es cruciente y se combina perfectamente con la salsa y la queso. No manches, está bien rico. Esta es una quesadilla de verdad porque lleva queso. Órale, amigos. Ahora estamos caminando al próximo lugar que necesitamos probar a huevo. Y quiero decir muchísimas gracias por ver mis videos. Y por favor, den like a este video porque esto me ayuda muchísimo en YouTube. Y ahora vamos a seguir. Amigos, y ahora bienvenidos a una barbacoa épica. Y les presento aquí a Benny. Y Benny está a punto de hacer algo bien chido. Benny, ¿qué vas a hacer? Vamos a destapar la barbacoa. A ver, aquí tenemos un horno gigante, la neta. Eso está bien, bien cañón. Oh, suelta directamente un olorcito bien, bien chido. No, hombre, chequen esto. ¿Qué vas a hacer ahorita, Benny? Vamos a quitar las pencas para sacar la barbacoa, la carne. Órale, huele tan rico. Estoy bien emocionado ahora. Eso es lo más chido, ¿no? La carne calientita de aquí. ¿Y todo vas a sacar con mano o no? Sí. ¿Sí? La voy a acomodar para poder empezar a vender. ¿Y cuántos kilos de carne hay? Unos 60 kilos. Ese es todo lo que es la barbacoa. No manches, amigos, esto se ve bastante, bastante chido. Esta es una costilla, la cabecita. Esta es una parte de pescuezo. Tenemos de pierna, tenemos panza roja y aquí tenemos panza verde. ¿Qué es la diferencia entre panza roja y verde? Diferentes contimentos. Desde tu punto de vista, ¿qué es la parte más rica? Espaldilla y costilla. Amigos, la neta, yo soy súper fan en la barbacoa de las costillas. ¿En cuánto sale el kilo? Tenemos de 450 el kilo. ¿Y también venden en tacos solitos? Taco a 25 pesos el taco. ¡No manches! Tenemos aquí el consomé. Abajo tenemos un montón de consomé. ¡Uuuh! Eso es puro sabor, ¿no? Tenemos tortillas también. ¡Uuuh! Recién hechecitas de maíz negro. Porque es el tono que se le da para la barbacoa. La tortilla blanca no va con la barbacoa. ¿Cuánto tiempo se trae para hacer tanta carne? Cuatro o seis horas. Le vamos a mostrar cómo se ponen aquí las órdenes. Porque siempre pones una penca abajo. Sí, para que no se enfríe. ¿No te quemas, Benny, con eso? Pues ya estamos acostumbrados aquí. Desde que tengo uso de razón en lo que trabajamos. A ver, y Benny aquí está montando un plato épico, ¿eh? ¡Uuuh! Amigos, esto se ve riquísimo. ¡No manches! Oye, Benny, ¿en cuánto sale este plato? Lleva medio kilo en 275 pesos. Porque esto, ¿para cuántas personas es? ¿Para cinco? Cinco personas. ¡Uuuh! Pasa verde, panza roja, aquí espaldín y aquí costilla. Que no manches, por favor, aquí recién hechas. Y también aquí tenemos nuestro consomé que, la neta, huele como una bomba de sabor. No manches. Yo me voy a amar un taco, pero bien, bien chido. Yo digo pura costilla. Porque no manches, amigos, la costilla es la onda. Chequen esto, aquí toda la grasita. Esto es puro sabor. Estoy babillando ahora. Se pone un poquito de cebolla, cilantro. Y, la neta, amigos, aquí tenemos salsa roja, pero recién hecha. Y ahora, chequense, por favor. No manches, se ve tan chido. Y ahora voy a aplicar la técnica chida, que esto vamos a chopear con el consomé. Se ve brutal. A ver, y ahora, para adentro, ¿no? Amigos, es una explosión de sabores. No manches, es la barbacoa, no manches. La costilla está suavecita, ni necesitas masticarla, neta. En la onda. Me estaba comentando Benny, su parte favorita es la espaldilla. Entonces, esto también vamos a intentar ahora. La espaldilla, pueden ver que sí se ve muy diferente, ¿eh? Y ahorita vamos a probar con la salsa verde. Y antes de probar esto, que aquí no necesitas agregar nada de sal o algo, está perfecto. Y otra vez, consomecito. Cuando están aquí, prueban esta chulada, esta al mil. Muchas gracias por ver mis videos. Suscríbete a mi canal. Y nosotros nos vemos muy pronto. Chao, chus. Good night. Y aprovecho. Chao, chus.